El abogado en Almorzando con Juana volvió a apuntar contra Aníbal Lotoqui, condenado a 8 años de prisión. A pocos días de que Aníbal Lotoqui reciba una condena de 8 años de prisión por lesiones graves a Silvina Luna, Fernando Burlando recordó con dolor en el ciclo de Juana Viale como la actriz hasta el último día tuvo esperanzas de ver al médico tras las rejas. Silvina se fue pensando que iba a poder hablar durante el juicio con Aníbal. Silvina se fue pensando que iba a poder hablar durante el juicio con Aníbal y que el doctor Lotoqui le iba a poder decir qué le había colocado y por qué se lo había colocado. Aseguró el abogado defensor de la modelo en Almorzando con Juana. Así fue. Ella a veces presenciaba el juicio, a veces no, porque fue muy largo. Se tiene que modificar los tiempos de la justicia cuando comienza una investigación. Es una causa que lleva 12 años, recordó. Mientras los invitados del ciclo definían la espera como «una locura», el letrado también realizó una fuerte crítica hacia el sistema judicial y en especial a lo que ocurrió en este caso. Los jueces no puede ser que entran las causas a la Cámara de Casación o a la Corte y estén 5 años para resolver. «Hay que hacer algo», aseveró. «No sabes el dolor de estas chicas que las han criticado porque han hecho marchas en la asociación de actores, pero es lo mínimo que pueden hacer después de 10 años de lucha», cuestionó. «No sabes el dolor de estas chicas que las han criticado porque han hecho marchas en la asociación de actores,